Hoy se cumple el 60 aniversario del nacimiento de Camarón. El artista falleció hace ya 18 años, con tan solo 42, a causa de un cáncer de pulmón agravado por su adicción a las drogas. Para conmemorarlo, se publicará el disco con su último concierto, grabado en el Colegio Mayor San Juan Evangelista de Madrid. La efeméride coincide con la reciente designación del flamenco como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por parte de la UNESCO, nombramiento que se llevaba persiguiendo durante muchos años y que debe suponer el espaldarazo definitivo de la disciplina a nivel mundial. Camarón fue un hombre tímido y humilde, hundido por el peso de su leyenda y sus perniciosos vicios. El tabaco fumaba tres cajetillas al día y las drogas terminaron por apagar su duende. A buen seguro su tumba, situada en el gaditano municipio de San Fernando, recibirá hoy centenares de visitas. Homenaje merecido al hombre sin el que el flamenco nunca habría sido lo mismo.